Ay, lai, lai Llanero vuelve para el campo que la llanura te estima No está esperando el cane y los caballos por madrina Si por madrina el rancho de colepato donde la leña motina Te espera el café colao de la doña en la cocina En la cocina vengase ya para acá que esta vida citadina No es para usted un privilegio que haya abajo y que haya arriba Si que allá arriba este campo es tan sagrado que nadie se lo imagina Quien lo pocho y la yuca con carnita sea madrina Si sea madrina un sudado de cachica, bocó, poro, magre o guabina Me hacen acordar mi vieja hogareña y campesina Muy campesina si llegaba a una visita con su sonrisa divina Salía con pinto al tranquero desde su humilde cocina Y no pensaba un minuto para ser tan coche gallina Nunca le faltó en su casa, nunca pongo una asesina La lámpara de petróleo y el de la pecurarina La corota de la ñenas, el hacha y la carabina Sus tres perros cazadores con una perra marcina Por eso yo aquí en mi mundo bajo estrellas y neblinas Conservo el rancho de palma como una humilde doctrina Y lo gritó con amor, con constancia y disciplina Que el llanero lo protege Dios y la Virgen divina Llanero vuelve pa'l campo y funde un bonito hogar Y enseñele a sus muchachos que tienen que trabajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras que la vaca orina Que mi Dios premie el esfuerzo Del que trabaja y se inclina Verdad se inclina Es que en este lindo campo de amor Encontré una mina Árboles que me dan sombra Y una brisa matutina Si matutina Que con roquios de araguatos Y las aves cantarinas Alegran amanecer Mientras la noche avecina Ya se avecina Con arres caniculares Hechas por manos divinas Pare un fundito en el campo Y póngase a criar gallinas Consígase unas vaquitas Y una mujer campesina Ojalá que no haya sido Tan manioseada la china Porque un puño de resabios La suerte no le camina Cultive caña y maíz Toronos y mandarinas Y si tiene un muchachito En esta tierra genuina Se le forma con amor Con nobleza y disciplina Póngalo a pregar con barro Con el ganado y las espinas Llanero vuelve pa'l campo Ya que no existe la ruina No hay personas avarientas Ni manos que discriminan Y no está contaminado de llantas Ni gasolina Ni masa y printedas en la ruina Gracias.